Hey brother, mira esto Aparece una moneda Oh, ese truco está que arde hermano ¿Pero cómo lo haces? Y esta liga está entrenada por Matrix, brother Porque si yo le digo a ella, para Ella para, pero si le digo, cae Ella cae ¿Por Matrix? No, no, no Pero brother, dime, ¿dónde aprendes todo eso? Es que sigo a Josh Vélez, el mago de TikTok Él hace trucos de magia brutales Y enseña trucos de magia súper que fáciles Tienes que seguirlo ¿Sabías que si tomas dos cartas cualquiera Luego las doblas verticalmente así Y luego aplicas un poquito de calor en ellas Con cuidado de no quemarte Ese calor va a hacer que estén calientitas Y las cartas van A atravesarse entre sí Súper que loco, ¿verdad? ¿Cuántas si te funcionó? El día de hoy voy a adivinar tres cosas Que estás haciendo en este momento ¿No me crees? Checa esto Y si adivino al menos dos Vas a tener que darle Y seguirme, ¿trato? Ok, número uno Una de tus piernas está encima de la otra Número dos Estás viendo este video desde tu casa Y número tres Estás sosteniendo tu celular con tu mano derecha Un trato es un trato Y por cierto Un porcentaje de ustedes Soltó el celular Después de unos segundos de este video Esta es la evidencia Que nuestra mente es increíble Dicen que si ves este video Colocando tu dedo en el centro El video va a ir más rápido Pero también dicen Que si pones tus dedos en los bordes El video se pausará Esto realmente está súper que loco Tienes que intentarlo Dale para más videos como este Checa esto Está espectacular Quedó loquísimo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!